Hoy te queremos presentar una dinámica de activación. Se utiliza para iniciar una capacitación, reunión o conferencia. Y también para activar en la mitad de la misma a tus estudiantes. ¿Cuáles son los materiales? Necesitamos tres pelotas, una de cada color. Si no tienes las pelotas, puedes utilizar tres cartulinas en donde imprimas tres circunferencias, una de cada color. O si estás realizando un proceso de capacitación o entrenamiento virtual, en la misma presentación, sea PowerPoint o sea cualquiera que tú uses, coloca tres esferas, una de cada color. En este caso yo te voy a presentar los colores azul, verde y rojo. ¿En qué consiste la dinámica? Tú estás presentando tu proceso de facilitación y el momento que indicas la pelota de color azul o la circunferencia azul o en el PowerPoint o la aplicación que tú utilices, la esfera de color azul, todos los estudiantes deberán levantar la mano derecha. Si tú luego indicas la pelota verde o la cartulina verde o en la aplicación el color verde, pues tus estudiantes deberán levantar la mano izquierda. Y si es que utilizas la pelota roja con la cartulina roja o el PowerPoint o la aplicación que utilices de color rojo, pues los estudiantes deberán ponerse de pie. Yo te recomiendo que hagamos las actividades seguidas. Es decir, estás trabajando tú con tus estudiantes y de pronto les indicas la pelota azul, ellos levantan la mano derecha. La pelota verde, ellos levantan la mano izquierda y la pelota roja se ponen de pie. También lo puedes utilizar con las cartulinas o con la aplicación. ¿Esto te sirve para qué? Para activar a las personas, para que las personas participen directamente en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerda, estamos para hacer las capacitaciones de manera más divertida y entretenida para que el aprendizaje perdure.